El Comité de Garantías de la Universidad del Magdalena se permite informar que ha reanudado el proceso para elegir los representantes a los diferentes consejos de programa, consejo de facultad y al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes. Los esperamos este jueves 11 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que participen en este proceso de elección. Docentes, estudiantes y graduados, los esperamos para que ejerzan su derecho al voto.